Amigos televidentes de TVS Canal 13, aquí nos hacemos inti y noticias. En esta vez nos encontramos aquí en la comunidad de Piscicaz de la parroquia San Juan, con quien dialogaremos temas muy importantes, en especial con la ingeniera Marta Simbaña, quien es la consejera de la ciudad de Río Bamba. Temas muy importantes dentro de lo que es el apoyo en emprendimientos productivos a las diferentes comunidades de la ciudad de Río Bamba. Ingeniera, hay emprendimientos productivos que se apoyan, en especial aquí en la comunidad de Piscicaz de la parroquia San Juan. ¿Cómo ha sido ese trabajo, la articulación que usted ha hecho dentro de este proyecto tan importante? Este espacio para comunicar a los ciudadanos y ciudadanas las actividades que se lo viene desarrollando desde mi gestión, como es concejala, es la fiscalización y legislación, que son los componentes que nosotros podemos realizar. Bueno, en este caso nosotros tenemos un convenio, y como presidenta de parroquia rural, en este caso nosotros tenemos un convenio interinstitucional entre el GAT municipal, que es la administración liderada por el señor alcalde, y una fundación Ascender. Bueno, en este caso nosotros como administración, el señor alcalde firmó este convenio y se está trabajando en las diferentes parroquias del cantón Río Bamba. Es así que esta vez nos encontramos trabajando también en la parroquia San Juan, en la parroquia Punin, en la parroquia Pungalá, en la parroquia de Flores, y en diferentes parroquias quienes han tenido esa buena predisposición, especialmente las mujeres, los varones, quienes desean a este grupo no es limitado. En este caso aquí en San Juan nosotros hemos hecho una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública, como también el Ministerio va involucrándose dentro del trabajo, no solamente de la salud, sino del bienestar económico, social y más que todo de la salud de la parroquia San Juan. Esto inicia a partir de las 9 de la mañana en las diferentes comunidades que están aquí dentro de la parroquia San Juan, en donde al inicio de 9 a 10 de la mañana se realiza una capacitación el Ministerio de Salud, en diferentes ámbitos, ya sea en aseo personal, sea en el mismo cuidado de la casa, en diferentes temas, la salud es muy amplio. Ingeniera, en este ámbito, ¿cuál es el trabajo, el apoyo que da a través de la Fundación Ascender para estos emprendimientos productivos? Bueno, como Ascender se están trabajando en lo que es producción y comercialización de la quinoa, y como GAD municipal, de parte como contraparte, nosotros tenemos una contraparte que es la capacitadora, que es contratada directamente desde el GAD municipal del señor alcalde Napoleón Cadena, en la cual la técnica es la licenciada Mónica Walsaka, que va capacitando en las diferentes comunidades en lo que es en artesanías. El objetivo de esto, de estas artesanías, es cómo vamos nosotros rescatando nuestra identidad cultural, cómo vamos rescatando nuestra vestimenta, cómo vamos rescatando nuestras camisas bordadas, nuestras blusas, que lo utilizaban nuestros taitas, nuestras mamas en sus épocas. Entonces, eso se ha venido perdiendo y en la cual es muy importante también ir rescatando todas esas actividades, aquí lo realizan bordados en muño, realizan bordados como pulseras, aretes, vinchas, emprendedores. Entonces, no solamente eso, hacen también tejidos, aquí en San Juan es la tierra muy fría, hacen gorritas, hacen sombreros, hacen chigras, hacen todas clases de artesanía. Y no queremos quedarnos solamente con que se lo realice, sino también cómo nosotros vamos a nuestras mujeres incentivándoles para que ellas vayan trabajando, darle un valor agregado a lo que ellas van haciendo, porque no es posible que tanto vayan ellas poniendo su tiempo, ellas van trabajando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ese tiempo, o sea, en nuestro campo, en nuestra agricultura, eso es valorado. Entonces, cómo también valorar lo que ellas hacen es ayudándoles a que ellas vayan, sus artesanías, los diferentes trabajos que lo hagan en este tiempo, también vayan ellas aumentando su economía en sus hogares. Entonces, para eso nosotros hemos coordinado con la ingeniera Balvanera Cruz, que es de turismo, con la ingeniera Vanessa Darkea, que estamos ya viendo hacer una marca a estas artesanías, para que estas artesanías con una marca sean vendidas. Y también ahora ya la tecnología no está de gana, la tecnología también, eso es muy importante, que queremos hacer una cadena productiva online para poder nosotros vender. Bueno, en eso estamos trabajando. 11 de noviembre va a haber casas abiertas, entonces va a haber stands en donde van a exhibir, vamos a exhibir en la Plaza Roja, va a haber dos stands en donde de todas las 11 parruquias rurales donde se está trabajando con estas dinamizaciones económicas, vamos a que ahí ellas expongan lo que ellos han hecho y también vayan vendiendo. Es decir, también hacer conocer a las ciudadanas y ciudadanos de que no solamente el GAT municipal, la administración está dedicada a trabajar solamente en cemento, solamente en obras de infraestructura, sino también la parte social. Es muy importante que el señor alcalde haya tenido esa buena predisposición para trabajar en estos temas. Señor Cosejala, en este ámbito también es importante ver que hay muchas comunidades o parroquias que aún no están dentro de este proyecto. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de este proyecto de emprendimiento que usted lo viene liderando? Bueno, para estos proyectos de emprendimiento no hay requisitos, solamente es la buena predisposición de los señores presidentes de los GAT parruquiales, de las señoras vocales de los GAT parruquiales, de las presidentas de las comunidades, de las asociaciones, no importa si no son asociaciones de mujeres, simplemente que tengan esa buena voluntad de trabajar, de ver que nuestra economía de nuestras familias vaya cada día más mejorando. Ahora nos encontramos una crisis. El turismo es la segunda economía mundial de nuestros países. También esto vamos también como turismo, vamos nosotros, por ejemplo, aquí en San Juan, nosotros vienen turistas, entonces nosotros también queremos hacer en la Unión de Organizaciones Campesinas de San Juan, crear ahí un centro donde se exhiba y se vaya vendiendo. Entonces, invitarles a todas las comunidades, barrios, no solamente de las parroquias rurales, sino también de los barrios urbanos marginales, que se acerquen a la oficina para nosotros poder, que es en el GAT municipal, como concejal estoy ahí, estoy atendiendo, estoy también, cuando me invitan, visito las comunidades, los barrios, también que vengan y participen para que ese grupo también sea beneficiado de este gran proyecto, que no hay ciego que no pueda ver, ni sordo que no pueda oír, pero las obras están ejecutándose tanto en el Cantón de Río Bamba como en las 11 parroquiales rurales. Así es, amigos televientes, esto ha sido una breve entrevista con la ingeniera Marta Simbaña, concejala de la ciudad de Río Bamba, que ha dado a conocer sobre los diferentes proyectos de emprendimientos productivos que lo viene realizando en las 11 parroquias rurales de la ciudad de Río Bamba. Nosotros en las próximas emisiones también estaremos realizando el recorrido por los diferentes emprendimientos productivos. Hasta la próxima.